No veo qué ejemplo podemos dar queriendo cortar la cabeza a alguien que vuelve, en vez, y todavía, a veces, encima usar una crucecita colgada, olvidando la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que regresa. Qué ejemplo damos y cómo pedimos, y cómo sostenemos y apoyamos y defendemos, y cómo pedimos el voto prestado. Dando ese ejemplo, no es así que se trabaja. Nosotros somos pueblo común, nos acompañan vecinos blancos colorados, y ellos han querido que así los nombren, porque además hay muchos funcionarios de la Intendencia, ellos, si son llamados por alguna encuestadora, van a decir que no saben a quién votar y que están indecisos, pero ya nos han ofrecido su total apoyo. Y les estoy diciendo, como me escriben, mis anónimos, mis anónimos van a hacer posible el triunfo del Frente Amplio, van a hacer posible que además en mayo de 2015 la Intendencia sea de nuevo Frente Amplista. Ahora, si no logramos unidad y no entendemos que el Frente Amplio es una construcción que busca la inclusión de todo el mundo, y quizá a la hora nada menos que de presentarse electoralmente a una de sus hijas, que aisló en su momento, le recrimina cosas, ¿quién puede tirar la primera piedra en política, en su vida, en el trabajo o en lo que sea que encare? Porque eso no sería ser Frente Amplista, así lo consideramos.